¡Hola de nuevo! En el vídeo de hoy voy a hablar de la serie Juego de Tronos, de las 7 temporadas que hay, ya que la octava y última se estrena esta semana. No te pierdas el vídeo de hoy porque seguro que te interesa. ¡Empecemos! La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay siete reinos. Hay tres líneas argumentales principales. La crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al trono de hierro. La creciente amenaza de los otros, seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente. Y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos. Tras un largo verano de varios años, el temible invierno se acerca a los siete reinos. Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, deja su dominio para ir a la corte de su amigo, el rey Robert Baratheon, en Desembarco del Rey, la capital de los siete reinos. Stark se convierte en la mano del rey e intenta desentrañar una maraña de intriga que pondrá en peligro su vida y la de todo lo suyo. Mientras tanto, diversas facciones conspiran con un solo objetivo, apoderarse del trono. La primera temporada me parece la mejor de todas, el meterte en un mundo nuevo de fantasía medieval era algo novedoso y poco visto en una serie de televisión. Los personajes son bastante creíbles, todos tienen una motivación o un propósito y son diferentes entre sí. Los escenarios y la ambientación son muy buenos, los paisajes son increíbles y las batallas están muy bien rodadas. La cabecera de la serie va cambiando temporada a temporada, según avanza a los personajes y la trama. Mis personajes favoritos desde la primera temporada son Daenerys Targaryen y Sansa Stark, ambas son dos mujeres muy diferentes que se han enfrentado a horrores en su evolución, pero han conseguido sobreponerse y sobrevivir, porque como dijo Cersei Lannister, otra fuerte mujer, cuando juegas al juego de trono, vives o mueres. Si no has visto la serie para aquí el vídeo, pues va un gran spoiler. Quería mencionar que hay algo que yo ya intuía desde la primera temporada, el dato es sobre Jon Nieve o Jon Snow y que se confirmó en la última temporada, en la 7, y es sobre su origen. Lo intuí desde el primer episodio en el que Ned le dice que cuando se vuelvan a ver le explicará sobre su madre. ¿Tú también te diste cuenta?